Hola gente, hoy vamos a estar enseñando como hacer tu propia marca de agua y tiene que estar en Kine's Master Diamond porque es que si no lo pones en Kine's Master Diamond va a ser un poco caca porque va a salir la marca de Kine's Master normal entonces puedes hacer un poco caca sin que... Pues vámonos a lo primero, vamos a Gacha Life, ¿vale? Claro, depende si tú quieres hacerte la cara, marca de agua, otro dibujo, lo que sea, lo que yo voy a hacer es Gacha Life, así que ustedes miren y aprendan de la pava esta. Pues tienen que hacerle como una foto, sí, una foto, le hacen como, sí, una foto, ¿no? Entonces pues cuando le hacen la foto pues lo que tienen que hacer, no sé, qué poner, no sé qué poner. A partir de hoy mis vídeos tendrán marca de agua, llave. Van y ponen el fondo blanco, obviamente. Es obligatorio, ¿vale? ¿Dónde está? Acá. Y le hacen una foto, ¿vale? La sacan una foto y se van, se van, se van a fuera y tienen que tener, eh... Uy. Me di cuenta de que no tenía pisar... Ay, pisar no, pisar, oh, no, 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 pisar no. Y se me olvidó que me la había desinstalado, ¿entienden eso? Es obligatoria, ¿vale? Esto lo tienen que tener, porque es que si no es una caca, una caca con caca. Dos cacas juntas, muy caca. Da igual. Ya saben que, que sí, esto es una caquita, otra caquita y otra caquita. Y pues, ahora voy a cortar el vídeo para que no dure tanto. La recagué, gente. Me acabo de dar cuenta de que no hice vídeo de Gacha Club. Bueno, mañana subiré, nuevamente. O más tarde, no sé, creo que mañana. Ya saben que si no están suscritos, suscríbanse. Y dejen su like si no lo has hecho todavía, porque hay gente que mira mis vídeos y no se suscribe. Suscríbanse y no van a perder nada y me pondrán muy feliz si lo hacen, lo juro. Bueno, ya tiene 70 de un lado para otro, porque tenía 61. Yo ahora no sé cómo tiene 70. Ven, ven, ¿qué es eso? ¿Se saltó como medio número o algo así? What? Y ya, ya, ya. Ay. Ay, ¿por qué no se carga? Ay, ya, 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 ya. ¿Entienden esto? No se saló, o sea. ¿Entienden eso? No. Bueno, da igual. Seguiremos con los siguientes pasos. Que ya se han instalado. Tienen que ir y hacen esto. Van a quitarle el fondo, que también se puede hacer con Ibis Paint, ¿vale? Por eso me la instalé, pero no es para eso, porque hay otro paso. Que también es obligatorio, con Ibis Paint. Y cogen todo esto, todo, 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 todo. Ya. Y tienen que cogerlo todo, 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 todo. Cuando terminen, ya lo único que tienen que hacer es coger el manual y ponerlo más grande. Tienen que quitar la mitad de su ok. Sorry, pero sí, tienen que... Porque en el video no va a caber entero, así que... Tienen que quitarla así, más o menos. No, lo hice re mal, la cabré. Bueno, no pasa nada. Empezamos desde aquí. Ya, más o menos, así. Le dan a don, a save y todo watching. Luego, obviamente, se van a Ibis Paint. Y cuando ya se van a Ibis Paint... Eh... Oh. ¿Qué? Bien. Ay, amigo. Vale, gente, ya lo hice bien. Ya, por fin. Y, obviamente, es como si fuera un edit, pero no van a hacer un edit, ¿ok? No van a hacer un edit. Sacan la foto, ¿vale? Sacan la foto. Y ponen esta foto ok. La ponen genial. Todo bien, todo correcto. Pero el problema no es ese, o sea... Eh... Lo tienen que poner así, ¿me entienden? Tienen que ponerlo muy... Que no se note, güey. Y lo ponen así. Muy bien. Así se quedan... Así se quedan... A guardar como PNG... Como PNG, ¿vale? O guardar como PNG transparente. Y ya está. Todo lindo, todo correcto. Y ahora el problema es que no sé si esto ya le quito el fondo o algo. Así que vámonos aquí en el Master Pro. Nos vamos al Diamant y le dan a vacío, obviamente, porque es que si le dan a otro se van a complicar la vida. Es de pendejos. Y voy a comprobarlo con un TikTok. O sea, re pendejo, pero no pasa nada. Nos vamos a medios. Y vemos que la cajé porque se hacía primero lo de Ibis Paint. Ya sabía, ya sabía. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Le voy a quitar el fondo otra vez. Está fácil, pero lo hice re mal. O sea, ¿vieron, no? Bueno, no importa. Vamos a volver a lo hacer. Como ven, está muy fácil. Lo que pasa es que yo soy así, soy re pendeja y lo hago todo al revés. Ahora sí. Ay, lo siento si se vio muy pequeño. Es que es así, es así. Re pendejo, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Nos vamos otra vez a medios. Y se van a hacer. Lo hacen muy chico, ¿no? Y después ya lo ponen acá. Solo que quedaría mejor en un video de gacha que en un TikTok. Pero no importa, ¿vieron? Está lindo. Está guay. Bueno, ya sí que sí. Hasta aquí el video de hoy. Solo quiero decir saluditos a esta personita de acá, ¿vale? Simplemente esta, ¿vieron, eh? Dicen, salúdame en el siguiente video, Hugo. Pues a Elena Mate. ¡Saluditos! Te voy a escribir en los comentarios, saluditos. Ya sales en el video. Y bueno, ahora sí. Ya me despido. Que... Pues hasta aquí el video de hoy. Ya lo dije. Sí, Dios ha encantado. Dejen su like. Y ahora sí. Hasta el próximo video. Bye. Como dice esta chica. Bye. 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 Gracias.